Estamos con Andrés, que nos tiene para todos los enamorados una canción... ¡Sí, Lidia, Andrés! No me doy por vencido, no me doy por vencido, no me doy por vencido. ¡Brauto! Bueno, y como dice la doctora María Frita de Duque, acompañándonos en día de hoy, van a enseñarles a todos los niños de esta escuela, la nueva técnica de este video. ...sería tan especial en la semana de la mitad, con la familia, y todos los niños y los estudiantes de la Fundación Fundemix. Ellos son unos niños muy especiales, pero especiales, sobre todo, porque nos acompañan, muy bien a la gente, y entran muy despojadas con todo su cariño. Hoy venimos a explicar y enseñarles la técnica de cepillado. Van a cepillar sus dientes en forma circular, ¿verdad? Iniciando en la parte superior, haciendo círculos y círculos muy grandes. Continuamos, ¿verdad? De esta forma, cepillando nuestro diente, hasta terminar de este lado. Ok, luego pasamos a la parte inferior, en forma circular. ¡No, no, no! Ok, seguimos cepillando nuestros dientes. Pasamos a la parte interna, que la podemos cepillar de esta manera, en la parte del cajero siguiente, y luego por la parte interna. Las veces que se deben cepillar los niños es de tres a cuatro veces, si es posible. Y deberían cepillarse su lengua. Recuerden que siempre deben cepillar la lengua, porque se acumula en muchas bacterias. Aquí en nuestros amigos, ¿verdad? Van a ir aplicando, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a enseñarles todo el tiempo que necesitemos para que lo aprendan muy bien. Gracias, Rachid, gracias por esta oportunidad. Y bueno, hasta luego, después, recuerde quién está aquí. Y bien aquí. Bueno, nina, vamos a la docenza mayormente de la doctora María Fuerza lo de Interior, que siempre nos acompañan en estas laboras tan bellas que hacemos con estos niños, tan espectacular, en verdad. Y bien aquí, a mirar en esta casa y a la dirección guardadora de la institución. Yo respondí, ¿cómo se ha sentido el que le doy? Bien, la verdad que lo han disfrutado muchísimo, los niños, los jóvenes, les ha gustado muchísimo, la tranquilidad. Es lo que ellos nos hacen, es que ellos nos dan cuenta, que los quieren mucho, que la gente se den cuenta de este otro mundo que existe, que existe porque existe y que la gente tiene que darse cuenta que nosotros valemos mucho y que esto no es como una bendición de Dios. Es como una bendición de Dios, de verdad, aparte de que tengo el corazón, bueno, me estoy súper satisfecha por tener la oportunidad, que me da curte, que les voy a dar para poderles llevar a ustedes todos estos programas tan especiales, como son estos niños que también existen en el mundo y que muy pocos son tomados en cuenta por sus capacidades, pero son artistas, bellísimos, que en este país hacen todo y de verdad merecen que lo existen y que lo existen en los comunidades. Bueno, Rachid, de verdad que estamos muy emocionados, estamos muy contentos de estar aquí y a veces que Susana lo necesite, aquí estaremos, Rachid y yo, para acompañarles, para hacer un nuevo programa con los niños. Chao, hasta luego. Hasta luego, y con la verdad, sin más, se han pedido un beso de todos y gracias. 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 Gracias.